Muy bien, en este video les voy a enseñar cómo quitar el filtro del aire de un Sorento 2014, máquina 3.3, es 4x4. Esto es lo que vamos a necesitar, nada más. Un dado de 10, es lo que necesitamos. Un dado de 10. Un desarmador. Primero, necesitamos un tool de este, una herramienta de esta para quitar, ahorita van a ver ustedes para qué lo vamos a usar, y unas pinzas. Esto es todo lo que necesitamos para quitar el filtro del aire. En primer lugar, vamos a quitar esta manguerita, es una vacuum line. Vamos a quitar esta abrazadera, vamos a jalar la manguerita. Ahora, vamos a quitarla. Ahora, vamos a ir al sensor del aire. Vamos a quitar la ploga. Vamos a presionar aquí, y vamos a sacarlo así. Ahora que quitamos eso, vamos a usar esta herramienta que les dije, para quitar este plug de aquí. Para no quebrar nada. Se mete, y se le hace así. Y ya salió. Este lo soltamos. Ahí quedó. Ahora vamos a quitar. Ahora vamos a aflojar aquí, con el desarmador. Vamos a aflojar aquí, para que salga el filtro. Aflojamos esta abrazadera con el desarmador. Está aflojo. Ahora, vamos a quitar estos tornillitos de aquí. Estos tornillitos de aquí. Metemos el desarmador, le damos vuelta, los aflojamos, y ahora agarramos este. Este. Ok, para no quebrar los, para no quebrar los, para no quebrar los, los botoncitos. Estos, estos, se sacan así. 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 Así salen los botoncitos. Una vez que están sueltos, bien sueltos, usted le da, y sale. Aquí está otro. De la vuelta, 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 vuelta aquí, hasta que está bien flojo, le mete este, y ya sale. Así se quitan los tornillitos estos, o botones. Ahora, quitamos esta parte. Así sale esta parte. La quitamos, esta parte. Ahora, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que quitar estos dos tornillos. Son tornillos de 10. Como los tornillos. Ahora, vamos a sacar, de aquí. Sacamos, y jalamos, hacia atrás. Muy bien. Una vez que quitamos esto, tiene dos broches. Dos broches. Y hacemos así. Le abremos. Agarramos el filtro nuevo, y lo sentamos. El filtro solo, solo va a sentar. No hay necesidad de batallarlo. Agarramos el filtro, y lo sentamos. Ponemos aquí. Una vez que el filtro está ahí, le cerramos. Cerramos bien esto. La cerramos bien. Ahora, le ponemos, los clics. Ahí está el clip. Ahora, vamos a ponerlo. Aquí tiene un botoncito. Este botoncito que tiene aquí, entra. Les voy a decir donde entra. Para que no vayan a estar batallando. Ese botoncito entra aquí. Aquí entra. Aquí. Ese botoncito entra aquí. Ahí entra. Muy bien. Y vamos a continuar. Ahora, ya que metimos el filtro del aire. Ahora vamos a meterlo esto para adentro. Y vamos a buscar el tornillo. Acá. Que entre donde tiene que entrar. Le puedes poner la manguera. Aquí. La manguera la pones. Y el chuponcito que trae acá por atrás. Solo cae. Solo entra. Ahí entro, mira. Ahí quedó. Ahora agarras tu. Tu tornillo de 10. Lo acomodas. El otro tornillo de 10. Lo acomodas. Ahí. Acomodados. Ahí los metes. Ahí. Ahora vamos a apretarlo. Ahí. Ahí quedó bien apretado. Ahora el siguiente paso es aquí la manguera de arriba. Siguiente paso es la manguera. Puedes usar el socket o puedes usar el desarmador. Lo que tú quieras usar. Voy a usar el socket. Voy a apretarle bien. Voy a usar el desarmador. Ahí tienes. Bien apretado. Ahora agarramos la manguera. Ponemos la manguera. Con las pinzas. Vamos a apretarle aquí. Para mover esto para acá. Ahí. Con las pinzas. Ahora vamos a agarrar nuestro sensor. Y meterlo aquí. Ahí. Ya tronó. Ahora. Estas uñitas que están aquí. Van a entrar aquí. Aquí. Puchas. Y ahí entró. Así es como queda. El filtro del aire. Ahora. Agarras esta parte. La pones aquí. Y sienta. Aquí hay una cosa bien importante que tenemos que hacer. Algo muy importante aquí. Que te voy a enseñar con los clips. Que vamos a poner aquí. Al principio. Dimos vuelta todo. Todo. Dimos vuelta hasta arriba. Para que saliera. Cierto. Ahora vamos a ponerlo para atrás. Y para ponerlo para atrás. Hay que sacar el tornillito. Casi hasta arriba. Para que tú puedas apachurrarlo así. Apachurrarlo. De la punta. Apachurrarlo. Y meterlo al hoyo. Solo le apachurras aquí. En la punta. Le apachurras la puntita. Y sacas el tornillo casi hasta arriba. Y le apachurras. Y lo metes aquí. Ya cuando lo metes ahí. Presionas. Das unas vueltas. Y ahí quedó. Y así es como se cambia un filtro de aire. De un 2014. Kia Sorento. 3.3 4x4. Acuérdense que les dije. Que voy a estar poniendo más videos. No me despido. Sino hasta el próximo video. Que la pasen bien. No me despido. Ya. No.